Escocia es uno de los destinos más idílicos que se pueden tener en la vida, lleno de castillos impecablemente conservados, paisajes de un verde pulido bajo la lluvia constante, pueblos pintorescos con tejados húmedos, campos de golf, comida y el whisky Glenmorangie. Edimburgo es un lugar repleto de estrechos callejones adoquinados, rincones oscuros que fueron escenario de las más terribles historias, edificios y jardines, una infinidad de interesantes museos. El Castillo de Edimburgo es una antigua fortaleza que se alza imponente sobre las colinas de Castle Hill, ofreciendo unas majestuosas vistas del centro de la ciudad. El Palacio de la Reina es uno de los más admirados de Escocia, porque más que un palacio de cuento, exhibe una gran riqueza histórica. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.